No soy la autora del proyecto, los autores y las autoras son la comunidad trans que hace años viene trabajando por esto. Nosotros ni más ni menos somos un mecanismo y un rol institucional que lo presenta. Nuestro objetivo es que hoy se pueda hacer el ingreso del proyecto, que se trabaje en comisiones, que salga la mejor ordenanza posible con los otros bloques, con el Ejecutivo, para que sea ordenanza y que a partir de ahí el Ejecutivo tenga la responsabilidad de cumplimentar con esto. Por eso, insisto, es una deuda que tenemos como sociedad, así como las mujeres entendemos y las personas gestantes que hay una deuda con el aborto legal, seguro y gratuito. Esta es una gran deuda de la democracia, que es trabajo formal para la comunidad traba trans. Justamente en relación a la elaboración del proyecto, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo conversaciones con la comunidad? ¿Cómo se fue elaborando? El proyecto lo venimos hablando y trabajando hace dos años, con muchísimas instancias, algunas mejores que otras, hay que decirlo, como todo proceso de trabajo. Y lo que entendíamos es que hasta que no haya un real empoderamiento de la lucha en la ciudad de Paraná y que eso se pudiese traducir en un proyecto, todavía no estábamos lo suficientemente preparados para prepararlo. Así se dio hoy, entendemos que la sociedad de Paraná viene teniendo de un tiempo a esta parte y la Asamblea de Mujeres, lesbianas, travestis y trans, viene trabajando profundamente en eso, en sensibilizar a la ciudad de Paraná en este tipo de problemáticas para que este proyecto llegue con un abrazo y no con repudio, para que este proyecto llegue entendiéndolo y no menoscabando los derechos. Lo que obviamente pedimos, más allá de las creencias individuales y personales y bla, bla, de cada uno y cada una, es el respeto a personas que sufren y sufren mucho y sufren hace años de la hipocresía y de la mentira de una sociedad que históricamente los ha ninguneado. Así que desde ese lugar, que sepan que por lo menos en algunos rincones del Estado todavía hay un abrazo fraterno. El proyecto habla de un 3% de la planta que correspondería a esta comunidad. Sí, el proyecto habla de que se culmine en un 3% con un ingreso de no menos de 10 personas por año. Así que insisto que esto es un proyecto, se trabajará, se buscarán consensos dentro de comisión, pero el objetivo es que antes del fin de año podamos tener la ordenanza del cupo traba trans en Paraná.